Carolina, estás escuchando Match Carolina. Una espectacular noche de amor, de alegría. Estamos todos bailando, pasándolo bien. No hemos tomado nuestros traguitos, hay que ser honestos. Yo, por lo menos, suave, medio suave. Siete shows llevo. Y los participantes, el reto de los participantes, bueno, también. Han tomado tragos afrodisiacos, han comido. Una invitación de Carolina y, por supuesto, de California Cantina. Pero ha llegado el momento de ir con las tres parejas que van a ser Match. Muy bien, muy bien. Atención, las redes sociales nos han ayudado muchísimo. Pero ya decidimos. Les voy a pedir a las parejas, por favor, que se formaron, que se pongan detrás mío, ¿no? Por favor. Ya se empiezan a intercambiar teléfonos, Gaby. Los que están en el baño, por favor, acercarse acá. Sabemos que había ganas, pero... Y los que estaban fumando también. Francisca, por favor. Francisca. Acérquese. Piloto también, ya, bien. Oye, no tiene que partir Francisca eligiendo, ¿no? Muy bien. Momento de nerviosismo, porque recordemos que el ganador se llevaba también un año de condones que dan en el consultorio. Una cita en el California Cantina con todos los gatos pagados. Incluye una chorrillana guatona y dos shop. Son tres las parejas que consideramos que han hecho un match esta noche. En virtud de lo que ustedes han manifestado en las redes sociales con el hashtag Match Carolina. Y la opinión de las expertas también. La primera pareja que hace Match esta noche es... Solange y John. La primera pareja, Solange y John. ¿Dónde están? Ahí está, muy bien. Felicitaciones. No, le iba a dar la mano y a ti te iba a dar un abrazo. Y un beso. Espectacular. ¿Bien? ¿Están contentos? Feliz, feliz. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo a ti te veo bien, contenta, sí, te veo de verdad. Muy entusiasmada, de verdad. Es que lo he pasado muy bien. Qué bueno. ¿Tú también lo has pasado bien? Sí, se pasó volando un rato. Muy bien, maravilloso. Maravilloso. Esta es la primera pareja. Vamos a ir con la pareja número dos. Atención. Pareja número dos. La pareja que hace Match en segundo lugar es... Bani y Christopher. Bani y Christopher. ¿Dónde están? Bani y Christopher. Ustedes, muchachos, por favor, adelante. Muy bien. Hacen bonita pareja, se ven bien. Mira ahí, posando para los gráficos. Muy bien. ¿Están contentos, muchachos? ¿Creen que puede pasar algo? Uno nunca sabe. Sí, pero hay un buen acercamiento, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que coincidieron en muchas cosas. Con la plantilla que llenan, coincidieron en muchas cosas. Sí, falta ahora el otro proceso. ¿Qué otro proceso falta? Algo más de piel. Ah, falta algo de piel. Ah, falta algo de piel. Muy bien. ¿Y usted, el carekirkincho, estaría dispuesto a darle esa piel? ¿Con ese año, gondón? Por su vez. Espectacular, muy bien. Y vamos a ir con la última pareja que hace matcha esta noche en Carolina. Gaby Flores. Tenemos los resultados de la opción de Francisca, por favor. A ver, por favor, Francisca, porque el público ayudó, ¿no? El público votó en vivo y en directo. En vivo y en directo. Ahí están los tres varones. Mira, hay mucho nerviosismo entre los vendedores de seguro, entre nuestro amigo Michael. Sí, sí, sí. ¿Quién ofrece la tasa más atractiva de nuestros vendedores? Perfecto. Ahí voy a estoy mostrando la cámara. Opción uno, opción dos y opción tres. Ahí estaba, para que transparentemos toda la situación. Perfecto. Chuchau. Perdón. Chuchame que se va la historia. Impresionante. Mira, tenía una foto de porno. Este es el celular de Carolina. Ahí va. Ya, ahí sí. Uno, dos y tres. Atención. Uno, dos y tres. Ya. Y la opción con más votos esta noche es... Vamos a una pausa comercial y al regreno. Oye, no, ¿quién te quiere saber? Gaby Flowers. La opción más votada es la opción tres. Opción tres, opción tres. Muy bien, muy bien. Cuando nadie pagaba absolutamente nada. ¡Nada! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay premios de consuelo, ¿no? Muy bien. Tenemos premios de consuelo. Le vamos a pedir al oso donoso que nos acompañó el día de hoy que le haga entrega de premios a las parejas, ¿no? Te juro que me decidí. Sí, sí, sí. A ver. A ver. ¡Ah! Perfecto. A la Fran, aquí, por favor. Aquí, ella. Que no ha ganado aún. Ahí está, ahí está. Para Fran. Ahí está. Le está haciendo entrega de los premios de Carolina. Aquí, a ella. Aquí, a ella. A Fran. Eso, sí. Sí, perfecto. Para ella. Ahí, ahí está. Haciendo entrega de los premios. ¿Ya? ¿A quién más? Perfecto. Y la última. Pásanos más para allá, osito donoso. Mirando para la cámara. Trata de no pelártela como lo que hiciste en esa cárita de dulce, ¿ya? Por favor. Muy bien. Y la última pareja que hizo match en Carolina es Redoble de Tambores. DJ Bolsita de Té. La última pareja que hizo match en Carolina es Renato y Melisa. Renato y Melisa. Renato y Melisa. Ven, 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 ven. Pueden abrazarse, ¿eh? Pueden besarse. Ven, 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 ven. La gente está pidiendo en eso, ¿no? De verdad hay una química fantástica desde el primer momento. Mira, la verdad es que yo había pensado en eso, pero acá Cristian se fue a Palabarra con mi amiga Francisca, entonces... ¡Oh! Renato, ¿qué piensas de la acusación gravísima que acaba de hacer la Meli? No puedo negarlo, es verdad. ¡Oh! Impresionante, muy bien. Pero son nuestros ganadores. Tres parejas que hicieron match esta noche, ¿cierto? Tres parejas. Muy bien, muy bien. Los premios de Consuelo. Oso Donoso, ¿para quién? Atención. Camilo y Carolina. ¿Dónde están Camilo y Carolina? Ahí están, Camilo y Carolina, premio de Consuelo. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y también Carolina nos puede ir a ver a la radio de Consuelo.